Muy bien, pues sigamos investigando La escalera ¡Ajá! Una escalera Esa es una escalerilla ¿Lo ven? El chiste se mantiene ¿Cuál es la diferencia? En términos científicos, por favor ¿Científicos? Fíjese en la ciencia, señor Wright Todo esto me parece tan horriblemente familiar ¡Oh, sí! ¿Qué es esta cosa? Que hay como unos botones Aquí no hay nada, sí, lo sé Bueno, estos barriles Un barril de aceite parece estar lleno de agua ¿Cómo pesa? No puedo ni moverlo El barril más cercano está Tumbado ¡Espera, ya sé! Me meteré aquí y me quedaré a vigilar Seguramente solo conseguirás que te arresten De hecho, a lo mejor ni siquiera necesitamos meterse ahí para que la arresten ¿Cómo? Yo no soy una sospechosa Ok Este es un conducto de mentiración A lo cual no importa ¡Mira, una puerta! Sí, esto ya lo habíamos visto Ok ¡Oh, espera! ¿Qué es esto? Es como... No, nada Ok, sigamos con la investigación Ah, en ver ¡Oh, aquí tenemos nuevas áreas! De hecho, este es el teléfono del crimen ¿Perdón? ¿El teléfono? ¡El auto! ¡What the fuck! Es que abajo hay un teléfono, lamentablemente ya lo espolíe Bueno, no hay tiempo que perder, busquemos pruebas ¿Qué será esto? Vaya amigos, parecía que no tienen intención de volver a sus casas ¡El sheriff! Como dije antes, este es nuestro territorio Será mejor que se larguen A no ser que quieran probar el plomo Estoy empezando a asustarme ¿Podría decirnos tan solo una cosa? ¿A quién pertenece este auto? Vaya, vaya La potrilla nos ha salido curiosa Ok Para los que no saben, un potro es como el... Un caballo pequeño ¡Por ahí! ¿Quieres saber quién cabalga en el Mustangs rojo con un cadáver en... Con un cadáver a cu... A cuestas, eh? ¡Se lo ruego! Ningún problema, amigo De todas formas, es la hora de los... Es la hora de las... ¿Viendas? Suben a la cantina en el planta... En la planta 12 de la oficina del fiscal Quizá encuentren un burfón de su gusto ¿Cantina? Pero... ¿Dónde y en qué época se cree que está? ¿Dónde está el buscador, venidas, cantinas y... Burfón en la... En el diccionario? Ok Ok, quizá deberíamos examinar la sala 1.202 Del... Despacho del fiscal en jefe En cualquier caso, manténganse alejados del auto Pueden ver lo que quieran, pero manténganse las... Manténganse las... Manténganse las arpas lejos de nuestro territorio Bien... Genial Genial A lo mejor hay alguna pista por aquí, señor Wright Vamos a investigar Perdonen... ¿Ustedes ya... ¿Están servidos? ¿Nosotros? ¿Qué es esto? No puede ser ¿Vende comida aquí? ¿En la escena del crimen? Hola Mitad y mitad, ¿no? Ah, gracias ¿Y usted, caballero? Ah, sí Delicias crujientes para usted Ah, gracias ¿Qué forma tan interesante de hacer negocios? En esta zona solo pueden estar las personas autorizadas Nada de transduentes ¿O son... ¿O son ustedes agentes de la policía? Eh, no, pero usted No tiene precisamente aspecto de estar autorizado Vaya, menos de forma se lo dará la gente Aunque en mis días como reina del atragantamiento Hayan terminado Atragantamiento Eso es... Ese es un título bastante Extraño ¿Sabe? Creo que me he llenado Creo que voy a saltarme el almuerzo Estoy bastante relacionada con este caso No se crean Podría decirse que las imágenes están grabadas en mi memoria ¿Ella es la testigo? Sí, todos los secretos sordidos ¿Secretos? Pobre de mí Son ustedes un poquito cortos, ¿no? Me refiero al asesinato El apuñalamiento de ese inspector ¿Qué? Un testigo vio perfectamente como yo cometí el crimen ¿Quiere decir que... ¿Es usted la testigo de la que se refería mi hermana? ¿Reina del atragantamiento? Cuéntenos, ¿qué ocurrió? Me llamo Ángel Star No lo olviden O antes de que se den cuenta Están suplicando a mis pies Sí, señora Lo dice en serio Vaya, vaya Antes que nada Quiero... Investigar No puedo ya dar la vuelta Bien hecho Bueno, hablemos con ella El caso No sé por qué Pero lo sabían Ayer fue un día predestinado Sabía que iba a pasar algo Igual que sé que el especial de los viernes es el salmón ¿Predestinado? ¿Ocurrió ayer algo especial? Usted es abogado defensor, ¿no? Debería saberlo Debería conocer las horribles fachorías De los malhechores que vagan por este antro ¿What? ¿Malhechores? Los fiscales No sienten remordimiento al ensuciar los nombres de los inocentes Y ayer rendimos homenaje al más maléfico de todos ellos Entregar el trofeo al rey de los fiscales Fue grotesco O sea que dice Que ayer hubo una especie de convención de fiscales Estuve tentada de añadir a sus almuerzos Algún horrible ingrediente ¿Tiene algún resentimiento personal contra los fiscales? ¿O hay algún tipo de prueba científica de esta maldad? Jovencita No deberías burlarte de mí Pero tú sabrás por qué me llama la reina del atragantamiento Es un hombre bastante extraño Hay que admitirlo El más odioso de todos esos malvados El que fue recompensado ayer Fue En su coche donde encontraron el cadáver Es la prueba de que devora los manjares más Putridos ¿En serio? ¿En serio qué? No entiendo nada de nada Hay una cosa clara Esta camarera tiene algo en contra de los fiscales Lo que vio ¿Y qué fue exactamente lo que vio, señorita Star? Fue un espectáculo fascinante, ciertamente Creo que ahora sé A lo que se refieren cuando hablan de La ira de una mujer Verá la Nazca y empuñalar a ese Empuñalar Su cuchillo cortó la carne que diga Torció incluso su alma Fuergo digno de verse ¿Quiere decir que presenció el incidente del asesinato? Todavía puedo oír el sonido de sus Frágiles lazos con la vida Al ser Al ser cercenados Y la pulsión rítmica del cuchillo de la Nazca O un segundo ¿Conoce a la Nazca? Buf, por supuesto Convertirse en fiscal general Es todo una hazaña Me pregunto cuántos almuerzos Pecaminosos necesita para Tan tortuoso viaje Ella siempre viaja Con poco equipaje ¿Por qué conoce a esta simpática camarera a la fiscal general? Oficial ¿Has tenido malas experiencias con algún fiscal, señorita Star? Noto cierta hostilidad ¿Hostilidad? Ja Podría ser Todos los fiscalres son iguales Cuando más famosos más apestan Como unas almejas podridas Me pregunto si la señorita Star ha tenido algún problema con la justicia en el pasado Eso seguro que provocaría una intoxicación alimenticia científicamente hablando Ahora sí que es usted la reina del atragantamiento Creía que no era más que una vendedora de almuerzos Pero ya no estoy tan seguro ¿Quién es Ángel Star? Entonces podríamos hacerle unas preguntas personales, señorita Star Vengo aquí todos los días a vender almuerzos Solo tengo los alimentos más frescos y de mejor calidad Del lejano oriente Oriente? Oh, ya veo Porque como vende comida japonesa Ja Buena esa Traductores Buena esa No recuerdo qué hice en inglés Honestamente Pero debe ser algo similar Ya que como le digo Se da a entender Que es Gringolandia Ja America Fuck ya Por alguna razón Las cajas de comida preparadas son todo un éxito ¿Y por qué no las prepara en lugar de importarlas? ¿Ha dicho algo? No, no Solo las verduras y baritas pueden comprenderlo Eso ni siquiera cabe en la caja Como los que han probado el combinado Triboide del género Toast Me pregunto cuántos sprites de comida se habrán hecho Porque que yo recuerdo rara vez repite el almuerzo Vaya Me rindo Usted gana Voy a investigar eso No quiero saber nada del sabor de los Tribolines O de no sé qué mamá decir Vamos Que vengo aquí todos los días a vender almuerzos Mi novio trabaja en la sala de seguridad Aquí en la oficina del fiscal ¿Su novio? ¿Ve la sala de seguridad de ahí? ¿La camina con las paredes acristaladas? Vendo mis almuerzos y aprovecho que estoy aquí Le hago una visita Aprovechando que está aquí Supongo que vender almuerzos es lo más importante Cierto Entonces si almacenamos científicamente los datos Usted se necesita estar Es una vendedora con motivos adicionales para vender aquí Un análisis muy útil Y obvio Bueno, preguntemos Presentemos de la Esta A ver si conoce al tipo En cuanto a esta tarjeta Lushaland solo acepta dinero en métodos En metaliconada de tarjetas Sobre todo si la tarjeta no le pertenece No, no, no Esto no es una tarjeta de crédito Es la carnet del inspector ¿Y para qué me le enseña a mí? ¿Que vendo comida? Es como enseñarle un jamón ahumado a un inspector Sigo la sensación de que se burla de mí Tal vez debemos decirles que somos el abogado Los abogados defensores deben ser Deben dar pelea ¿Y usted cree que puede ganar? Desde enfrentarse a la famosa delicia de pepinillos de Lushaland Wow, que crujiente ¿Una combinada de pepinillos? Pues a mí me parece un plato de lo más aburrido Bueno, pues Muy bonito Ahora, váyase Jolinesh ¿Se refiere a esta cosa? Por aquí es donde Bla, 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 bla Bueno, ya que no me deja terminar la investigación Pues me voy Oh, oficina del fiscal en jefe Es del lugar donde había dicho que vayáramos Oye, un momento No sé por qué siento que Sé quién está aquí Este es el tipo de despacho que hice a gritos Soy perfecto para este trabajo Bastante distinto a su despacho Ciertamente Gracias Mira, ahí hay un trofeo o algo parecido ¿Un trofeo? ¿Ese escudo? Hay que tener valor para exhibir cosas como estas Sí Sea quien sea el dueño de este despacho Debe de ser un memo Pretencioso Señor Phoenix Wright Nunca te cansas de husmear en los asuntos de los demás, ¿verdad? Esa voz No recuerdo si es la voz que le había puesto a Edgeworth ¿Cuánto tiempo, Edgeworth? Señor Edgeworth ¿Lo conoces de algo? Por supuesto Soy su mayor seguidora Mi hermana nos presentó una vez y... Claro, su hermana era la fiscal general Bueno, ¿qué te trae por aquí? Ya te aviso, tengo fama de ser un memo pretencioso No, 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 yo no Señor Wright Fue solo que... Él dijo... Ey, no me eches la culpa De hecho, la volteó a ver cuando dijo eso Acabo de llegar para investigar un asesinato ¿Asesinato? Ha aparecido un cadáver en el horrible... Deportivo rojo En el... Aparcamiento Debe ser mi auto ¿Qué? ¿Su auto? Lo que está claro es que... Sabe gritar muy bien Fuck Es hora de... Referencias Como pudieran haber visto Aquí hay una figurita del samurái de acero ¿Recuerdan que le dije que era su fan? Era de verdad Y este traje es referente... A los inicios de Edgeworth Veamos el traje Wow Esta camiseta es incluso más... Barracón que la que suele llevar normalmente Seguro que es un camisa de la suerte para los juicios ¿Camisa de la suerte? Nunca he visto... Lo he visto puesto Si está marcada debe de tener una historia detrás Y si soy una chica mala y le hago una foto Eso suena raro Se está entusiasmando demasiado con esto Y ya le tomó la foto Vaya Vaya centro de flores Es simplemente perfecto para el señor Edgeworth Sin duda Vaya que lleva una... Tarjeta Regreso de entre los muertos Wendy Wendy ¿Wendy? Juraría haber oído ese nombre en alguna parte Y justo al lado de un samurái de acero gigante Wow Yo quiero uno Oh Hay algo escrito abajo Junto al pie Entre la espada y la pared Wendy Wendy ¿Es la novia del señor Edgeworth? No creo que no Así es Es Wendy All back El tablero de Genesis está muy bonito Yo siempre he querido comprar uno rojo Con blanco Sí O era blanco Es que quiero... No recuerdo si en el que salió En Alicia a través del espejo Era blanco con negro O blanco con rojo Pero recuerdo... Ah era blanco con rojo Claro Tengo... Tengo un tablero de madera Que no está tan chido Porque no es rojo Pero bueno El caso Así que el cuerpo apareció en tu auto Vamos Dilo right Crees que lo hice yo ¿Verdad? Después de todo lo que hiciste Para ayudarme el año pasado No No creemos que sea usted el culpable O sea Fue mi hermana en la que la apuñaló Oh fuck Ah Esperen No Ella no lo hizo Quiero decir Un momento Entonces ¿Es usted la hermana pequeña De la fiscal general? Sí señor Emma Sky Es un placer Volver a conocerla Eso me ha sonado bastante forzado Ah Ahora lo recuerdo Has crecido mucho Te voy a mentir Que para mí También fue una sorpresa Pensar que mi auto Fue convertido en la escena del crimen Y por si fuera poco Me he obligado a aprobar la culpabilidad de mi superior Ya me imagino Espere ¿Qué has dicho? Lana Sky Es la fiscal general La jefa de todos los fiscales del distrito Como ella ya no puede ejercer Yo tendré que ser el fiscal en el juicio de mañana ¿Usted? Señor Edgeworth Oh Vaya 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 Para ser honesto Es casi un milagro que yo esté aquí ¿Qué quieres decir? Rumores ¿Has oído los rumores que circulan sobre mí, verdad? La verdad, no Desde lo del caso anterior, no Miles Edgeworth Oh, espera Ya lo recuerdo Las pruebas falsas Y todas esas cosas que estaban en los películas Resulta difícil recordar una época en la que no hubiese rumores sobre este tipo Ya lo siento Phoenix Hablé antes Pruebas manipuladas Falsos testimonios Investigaciones ilegales Etc 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 Gracias a ti, mi inocencia quedó demostrada en el juicio de finales del año pasado Sin embargo, hay gente que dice que soy el responsable de lo que acaba de ocurrir ¿Qué? Eso es un disparate Hmm Hay gente que no necesita nada para pensar mal de los demás Así es la vida Es algo Incontrolable Pero Algunos de ellos incluso se atreven a darme juguetes como este Creen que es divertido Un juguete Ese escudo de bronce debe de tener alguna historia detrás Oh, es cierto, no lo examiné Bueno, ahorita lo hacemos La fiscal general Sky Sí La primera vez que trabajamos juntos en un caso fue hace dos años Fue mi primer caso importante Cierto, lo recuerdo Hace dos años Yo ni siquiera era abogado Desde entonces siempre pensé que ella me protegía Parecía que me Parecía que me equivoqué ¿Se equivocó? ¿Por qué? Ya sé que ella no es la persona más amable del mundo Pero estoy segura de que se sentía responsable de usted Pero entonces ¿Por qué? ¿Por qué apuñaló a alguien en el maletero de mi auto? Y no solo eso Lo apuñaló con mi cuchillo ¿Qué? Señor Hedgehog ¿Su cuchillo fue el arma del crimen? Para ser exactos fue la navaja que guardo en la caja de herramientas de mi auto ¿Para qué tienes un cuchillo en la caja de herramientas? ¿Te la borrgola de la navaja? ¿Pero un cuchillo? Bueno, cada quien ¿Qué? ¿Seguro que no lo hiciste tú? No, vamos ¿Es que no aceptas una broma? Tiene un sentido del humor muy peculiar, señor Hedgehog Sí ¿Lo salvas de un...? ¿Lo defiendes de asesinato una vez y ya no es tu amigo? Examina Examinamos esta cosa Me pregunto qué demonios era este artefacto Y ese enorme K Es de los fiscales ¿Ah? ¿Qué pone? Es el trofeo del rey de los fiscales ¿Rey? ¿El rey de los fiscales? Es un gran honor cada año se entrega ese escudo al mejor fiscal ¿Sí? ¿Pasa algo? Entonces acá es de... ¿King? Es la inicial de King en inglés ¿Qué quiere decir rey? Sí, ¿Algún problema? Yo no he diseñado esta cosa Rey de los fiscales Es algo así como... Empleado del mes Pero... Mejor Bueno Pero sí tengo de algunas cosas, ¿ah? Miles Esguro, quería preguntarte acerca de esto Señor Wright ¿Ah? ¿Qué? ¿Estás seguro que de...? ¿Deberíamos enseñarle esto al señor Hedgehog? Cierto, seguro que me lo quita Creo que estuviese en el mismo bando que el señor Hedgehog ¿Qué? Pero entonces mi hermana sería declarada culpable Si sigue suspirando así, me va a entrar una depresión Cierto, olvidé que es nuestro rival Hablar de las pruebas con la defensa va en contra de mis principios Y sobre todo contigo Usted no le cae muy bien, ¿verdad, señor Wright? No, con Hedgehog nunca es personal Solo le interesa ganar mañana En otras palabras, ha sido el mejor de los mejores este año, ¿eh? Puedes ir por ahí con esa estúpida mueca, Wright Ya perdí un día de trabajo para recibir este... Cosa Oh, ¿y eso? Tuve que ir a la ceremonia en el departamento de policía Para recibir este... Escudo roto ¿El departamento de policía? Sí, justo al lado de la comisaría del centro Ya lo conoces, ¿no? ¿Dónde trabaja el inspector Gomeshot? Sí, claro Tengo una pregunta sobre el escudo ¿Por qué está roto? ¿Y eso qué importa? Tengo cosas más importantes de lo que preocuparme Ah, de acuerdo Para bien o para mal No pareces muy interesado en este premio Ayer fue un día muy... Ajet... Ajetreado En la oficina del fiscal Deberíamos hacer más preguntas sobre ayer ¿Podemos preguntarte más a ti? El día del crimen ¿Podrías contarme algo sobre ayer, el día del crimen? Ayer fue la limpieza anual de la oficina del fiscal ¿Limpieza? Cuando yo de la policía se ordenan y archivan las pruebas de los casos ya resueltos Lo llamamos transferencia de pruebas Deshacerse de los casos viejos en otras palabras Y en otra cosa Otra cosa más Se celebró una ceremonia en el departamento de policía Para premiar a los agentes de policía y a los fiscales más subresalientes del año ¿Y ahí fue donde recibiste el escudo? Estuve en el departamento de policía ayer Fue a la tarde Volví aquí a las 5.12 ¿Qué? ¡Qué preciso! Las personas como nosotros nos obligacemos de nuestra precisión, señor Wright No, yo no confío mucho en mi memoria Solo me fío a las pruebas irrefutables Ah Tiene una prueba Ah, genial Este es el recibo de aparcamiento subterráneo El crimen se produjo alrededor de las... Ah, la bestia Justo después de que llegó, eh Justo... El asignante corregó de la nada a volver usted ¿Qué pasa, Wright? Me gustaría que dirigieras esa mirada sospechosa hacia otra parte Oh Un personaje muy memorable Dis... Disculpe ¿Este es el señor Edgeworth en las instalaciones? Ah, yo soy Edgeworth ¿Qué ocurre? ¡Señor! Me han llevado... Me ha enviado el jefe, señor Tengo un informe, señor ¿Un informe? ¿Quién encontró nuevas pruebas en el caso de encontrar al fiscal general Sky? No me gusta nada... No me gusta nada el cariz que está tomando esta conversación Eh... Señor Wright... Eh... ¿Sky, señor? No, señor No aparece ese nombre, señor Al menos no en este informe, señor Creo que Edgeworth le está saliendo humo por las orejas Las orejas de Edgeworth se han puesto rojas, ¿no? Me envío un aviso bien claro al departamento de policía ¿No? Necesito concentrarme en el juicio de mañana Así que no me traigan cosas inútiles Señor, pero... Pero, por favor Solo obedezco órdenes, señor Me dijeron que le trajera esto No conozco los detalles, you fuck Dígame su nombre Eh... Sí... Sí, señor Mekins, señor Agente Mekins Bien Agente Mekins Toma su informe y márchese Y buena suerte con la subida del mes que viene Oh, rayos Pero, señor Yo no sabía nada Pobre tipo Parece que no estuvo el día de departamento de inteligencia y la suerte Ay, eso dolió Wright Sí, señor Me ha tomado desprevenido Como verás, estoy ocupado Puedes marcharte Hagamos lo que dice, señor Wright La víctima era un inspector del mismo departamento que el agente que acaba de marcharse Ve al departamento de policía Ahí podrás hacer preguntas Gracias Parece que el final se ha tranquilizado un poco El... El... El tipo que vimos ahorita Por alguna razón a mí siempre me recordó a Rock Lee de Naruto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.